Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Raven Tobal Y en esta ocasión compañeros como pueden ver estamos de vuelta en Pokémon Escarlata Y ahora si nos vamos a infiltrar a la base del Team Star ¿Quieres enfrentarte al Team Star con los 3 primeros Pokémon de tu equipo? Hostia, nada más los 3, vale Entonces vamos a cambiar, ¿sabes? Vamos a llevar a la creme de la creme de nuestros Pokémon Vamos a llevar a Pascua lógicamente Vamos a llevar a Lugi Y yo creo que voy a llegar a Polito, ¿sabes? Porque realmente pienso que son los más fuertes que tengo, ¿sabes hermano? Así que ahora si amigos, vamos con estos 3 Los otros 3 los vamos a dejar atrás O sea realmente, Cangreburgito me podría ayudar Pero creo que estos me van a ayudar más, ¿sabes? Así que vamos directamente compañeros Sin miedo al éxito, ¿quieres enfrentarte al Team Star? Claro que sí compañero Vamos allá compañeros No tengo la más mínima idea de cómo será esto Pero mientras comienza me gustaría invitarlos a que dejen su like Se suscriban y le den a la campanita Viene Rayventobal, estate al oro en la base El Team Star tiene un estilo de combate peculiar Lo llaman lluvia de estrellas Con el botón R por bandera envía varios de tus Pokémon A combatir de manera simultánea para hacerles frente Vale, si ves que tu equipo empieza a decaer Vente a hablar con el Menda Yo me encargaré de curar a tus Pokémon para que vuelvas a la carga Eso sí, si te retiras para descansar Los reclutas aprovecharán para hacer lo propio Que lo sepas O sea que si me salgo ellos también se curan, ¿vale? Llamando a todos los miembros del Team Star Un introzo se ha colado en nuestra base Está claro que no sabe con quién se mete Hacerle ver las estrellas ¿Pensabas que íbamos a dejarte acampar a tus antias tío? Pues mira lo que te digo Si derrotas a 30 Pokémon en 10 minutos Quizás salga a tu encuentro Quien está al mando Quien está al mando aquí Vale, vale, vale Bueno Pulsa el botón R para enviar a tus Pokémon Intentar derrotar un número determinado de Pokémon del Team Star Dentro de un tiempo límite Durante estos asaltos puede enviar hasta 3 Pokémon a la vez Perderás si se agota el tiempo O derrotan a todos tus Pokémon Si uno de tus Pokémon se debilita Pásate por una máquina expendedora para restablecer tus peces Si quieres abandonar en algún momento Pulsa el botón Y Vale Pues vamos a ver No tengo ni idea de cómo ir a hacer esto Pero veo que ya están saliendo Pokémon por allá, ¿sabes? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos El que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue Vamos, 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 Polito Dale, Polito, dale ¿Y ya? O sea, what the fuck Vamos, pero tiran Pokémon, tío O sea, si no tiran Pokémon, no sé ni qué hacer Me tiran Stunky aquí Vamos, Lugi Vamos, Polito Péguenles con todos, compañeros Vamos, 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 vamos Bien, 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 bien Supongo que tenemos que ir así, ¿no? O sea, me imagino O sea, no tengo la más mínima idea de cómo hacer esto Vamos, tío Ataca, 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 ataca Yo estoy pulsando la R a todo lo que doy, ¿sabes? Como si no hubieran mañana Bien, 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 bien Bien, vamos, matamos a otros Vamos acá Supongo que te voy a ir así, ¿no? O sea, es un poco extraño, o sea, no sé Como que no me parece muy divertido esto, ¿sabes? O sea, es ir presionando la R y ya está O sea, hubiera sido más fácil que te pusieran como en los anteriores juegos y ya está, ¿sabes? Pero, pues bueno Hacen ese tipo de cuestiones y uno, ¿qué quieren que hagan, no? O sea, uno hace lo que puede, ¿sabes? Lo que le dejan hacer, compañeros Vamos, 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 vamos Peguen, peguen, peguen todos Peguen todos, peguen todos, peguen todos What the fuck, tío, o sea, es un poco extraño esto, ¿sabes? O sea, te dan 10 minutos y es como en plan de Tío, llevo un minuto y ya he matado a 17, ¿sabes? Vamos, Polito Vamos, Lugi Ataquen, 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 compañeros Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos A los que siguen, a los que siguen Sin miedo al éxito, compañeros Salgan, 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 salgan Sal, Polito Sal, Lugi Sal, Pascual Vamos por los que siguen, por los que siguen O sea, de verdad, esto está siendo Un poco, esto realmente es de lo más aburrido que ¡Hostia! En Kalugi ya le quitaron bastante vida realmente, ¿sabes? 27 Eh, no sé, aquí hay una máquina expendedora, ¿no? Así que voy a pasar a curar Supongo que esta es una máquina expendedora, ¿no? Eh, por favor Habéis descansado los Pokémon, ¿vale? O sea, qué cagado, ¿no? O sea, te ponen ahí una máquina para que te cures, ¿sabes? En plan, le estás partiendo la pana, pero Te ponen una máquina para que les puedas partir la pana de forma más fácil, ¿sabes? Que se vayan curando tus Pokémon Bien, pues, 28, 29 y 30 ¡Bien! Lo terminamos en 1 minuto 55 segundos O sea, realmente muy, muy fácil esto, ¿sabes? O sea WTF, se podrían haber ahorrado esto tranquilísima, obviamente Supongo que es para la nueva función, ¿no? Nosotros solos no podemos con él Hay que avisar a la jefatura Vale, pues vamos a ver cómo será esto, ¿sabes? Y abre el escenario, ¿sabes? Y sale el Pokémon motor, ¿sabes? Bueno, realmente no sé si el Pokémon es el puro motor O es literal todo el carro, ¿sabes? O sea, es un poco extraño esto Vamos a ver de qué se trata esto, compañeros WTF Dice a Anan Jefe del grupo sinistro del Team Star Ok Bueno Menuda actuación te has marcado revento, ¿vale? Eres todo un aguafiestas Yo soy quien lleva a la voz cantante Me llamo Anan Aunque aquí se conoce como DJ Bill Tú llámame como más rabia te dé DJ Bill DJ Vico Dímelo DJ Vico Y ahora, ¿qué tal si vamos directo al tema? Sin filtros ni mezcla Tengo un requiem para amenizar tu derrota Venga todo el mundo a la pista Que empiece la sesión No tengo ni idea de qué va esto, ¿sabes? O sea, nunca No me he espoilado de cómo va el Team Star Ni nada, ¿sabes? O sea, es la primera vez que entro a esto Y no tengo nada más ni idea Como no, las pantallas negras que ya extrañábamos ¿Me van a poner a bailar o algo? O sea Vale, va a sacar su Pokémon Vamos a ver qué saca Saca un Pawniart Sí se llama Pawniart, ¿no? O Pau... Sí era Pawniart, ¿no? O sea, que yo recuerde Así... Así que buscando voy ya con el Team Star, ¿eh? O tienes mucho valor O no sabes dónde te metes Pawniart, vale Sí es Pawniart Bueno, pues Punta Pio Ahí te vas para tu puta casa de Pawniart O sea ¿Qué quieres que te diga, compañero? A una evolución o a la siguiente evolución, ¿sabes? Esto era la intro Los temazos me los guardo para el final Eh... Bueno, o sea Ni a mí qué me interesa, ¿sabes? O sea Punta a pelear y ya está, ¿sabes? Un por cuatro y pa' tu puta casa Pawniart O sea, de verdad Los por cuatro Bastante fáciles, ¿sabes? Bien, espero que subamos de nivel o algo así Rebabrum ¿Qué coño es un rebabrum? ¿Qué es eso? Subimos las pulsaciones por minuto A ver si eres capaz de seguir al ritmo ¿Qué coño es un rebabrum? ¿Es el motor o cómo va el asunto? Vale Intimidación de rebabrum Vale, sí es el motor Autostar Segin What the fuck, tío Ah, vale Pero aquí tengo todos mis Pokémon Este está bastante guapo, ¿sabes? Eh... Y si le saco a Cangreburger Es que me bajó el ataque, ¿sabes? Entonces por eso no quiero dejar a mi... A mi Pascual, ¿sabes? Vamos a sacar a Cangreburger Si me pega bastante duro Pues me va a activar Me va a activar la velocidad Y no creo que un motor sea muy rápido, ¿sabes? Más que nada porque pues... ¡Es un puto motor! Los motores no se mueven, ¿sabes? O sea, ¿aquí estamos locos o qué, tío? Me va a bajar la defensa especial ¿Será atacante especial esa cosa? O sea, y tiene intimidación O sea, ya no entiendo de verdad esto Vamos a... Me mete a la herida O sea, me sigue... Hostia Venga bastante duro, sinceramente, ¿sabes? Me baja el ataque especial Pero se me activa el coraza ira, compañero Ahora sí vas a ver Ahora vas a enterarte, compañero Vas a enterarte, autoestar seguín Vas a auto... Vas a enter... Joder, hermano Por estar aquí tan eufórico Se me fue... Es como hablar, ¿sabes? O sea, ya saben que se me mete lo mongolo Y se me olvida hasta hablar, ¿sabes, tío? Eh, what? ¿Qué? ¿Cómo cojones le quité tan poquito? Bueno, si me va a tirar un alarido Pues le puedo tirar realmente a Polito, ¿no? Porque a Polito me va a hacer poco eficaz Con su alarido de mecha, ¿sabes? Lo cual me va a venir muy bien Por cierto, ni siquiera si es de tipo... Ah, bueno Debe decir de tipo acero Pero bueno, sí podría ser de tipo acero Pues es un jodido motor, ¿no? O Minochoke, what the fuck Bueno, pero me hace poco eficaz Lo cual me viene muy bien Y me voy a tirar una fila garras Para bostearme el ataque, ¿sabes? Meteoros Vale, no me quita mucho Lo cual está bastante bien Nos tiramos una fila garras Para subirnos el ataque y la precisión Y no sé si tirarme otro O ya empezar a atacar, ¿sabes? Vamos a empezar a... No, de hecho ni siquiera me sirve de nada Teracristalizar, ¿sabes? Porque voy a ir con un abrecaminos, ¿sabes? Para subirme a la velocidad prácticamente Nada más por eso lo voy a hacer Porque con el movimiento de tipo siniestro No voy a quitar una megda O sea, de por sí no le quito una megda O sea, what the fuck, tío Está muy duro ese autostar, ¿no? O sea, le estoy quitando demasiada poquita vida O ustedes, ¿qué les parece, compañeros? Vamos a ver Le tiramos el abrecaminos No le quito nada, ¿sabes? O sea, what the fuck No entiendo por qué no le quito nada O sea, sí tiene 50 de potencia Y lo que tú quieras Pero soy cinta elección y tal, ¿sabes? Digo, cinta elección, ¿eh? Cinta... Cinta de esas, ¿sabes? Bueno, a ver Me está tirando ataques de tipo normal Está un poco... Bueno, no, porque... Bueno, sí... No, porque es atacante especial Entonces... Vamos a ver Vamos a meter a Lugui, por ejemplo Yo le voy metiendo aquí a todos mis Pokémon Y ya está, ¿sabes? O sea... Porque realmente quiero que reciban experiencia todos Y supongo que esa cosa dará mucho... Muchos puntos de experiencia, ¿sabes? Igual supongo que, pues... Que, pues, se consuma... Hostia, pega bastante duro, ¿sabes? O sea, porque fue un meteoros de mierda Eh... Bueno, voy a tirar Tajo Aero Igual esta lo... O sea, en serio es más rápido que yo What the fuck Eh... What? Acaba de preñar a Lugui, ¿sabes? O sea, yo no entiendo qué cosa está haciendo Este Autostar Cheguín, ¿sabes? O sea, pero está muy fuerte, ¿sabes? Joder, o sea... No puede haber un maldito... Bueno, un maldito Pokémon, ¿eh? Un maldito evento en el cual, este... No me parta la pana a todos, ¿sabes? O sea, porque... What the fuck Vamos a meterle un puntapié Me tira con el metálico para bajarme la defensa especial Supongo que después de esto me tirará un alarido O sea, más o menos le estoy agarrando la onda, ¿sabes? Pero, o sea, es que está muy roto, ¿no? Tiene demasiada velocidad Tiene de... Vale, le bajé la velocidad O sea, que puede que sea más rápido Pero me bajó la defensa especial a menos dos O sea, sé que tampoco me conviene mucho Voy a meter a... Al Ragnar Lothbrok Bueno, pero no me conviene Porque me va a tirar alarido, ¿sabes? Según yo me va a tirar alarido Si no estoy mal O sea, tío, de verdad Todos me están metiendo en un jodido aprieto, ¿sabes? Y eso porque no leveleo nunca, ¿sabes? Joder, o sea, vean lo mucho que pega, tío De verdad, hermano Está rotísimo esa cosa Vamos a tirar un girofuego Para que se vaya desgastando después Bueno, realmente yo creo que me matará de Omnichoke Porque está rotísimo ese movimiento O sea, me ha matado a cada Pokémon que he sacado con... Bueno, a menos a Polito Pero pues Polito porque es God Entonces, pues, yo no sé, ¿sabes? Vamos a meter de nuevo a Pascual Y espero, por favor, ser más rápido, ¿sabes? Porque, o sea, what the fuck ¿Cuánta velocidad tendrá esa cosa, tío? Vamos a meterle otro puntapié Y lo malo es que te racristalizo a... Vale, lo falla No, vale, sí, sí, lo falla Lo cual me viene muy bien Porque ahora lo voy a poder dejar, ¿sabes? Porque, de verdad, me estaba pegando hostias como piernas Como piernas con el maldito, este... Con el maldito, ¿cómo se llama? Con el alarido Que es un alarido de mierda Que tiene como 40 de precisión, ¿sabes? Le tiramos Omnichoke que no me quita tanta vida Lo cual está bastante guapo Le tiramos el puntapié Lo dejamos a un poco de vida Pero no sé si será suficiente, ¿sabes? Porque estaba pensando en tirarte la cristalización y a Quayette Pero no, creo que con otro puntapié ya... ¡Joder, cuánta velocidad tiene, tío! O sea, ya le bajé la velocidad tres veces ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! No me jodas que duerme, ¿sabes? ¡Ah, bueno! Se me cuida ¡Ah, bueno! Se me cuida, compañero O sea... ¿What? ¿En serio duerme ese puto ataque? O sea, ¿what the fuck, tío? Y tengo algo para... Tengo polvo curación Vale Bueno, entonces vamos a tirar una super poción Nos vamos a colar una ingente cantidad de vida Y tío, de verdad O sea, que me termine durmiendo de eso Es una puta mierda, tío O sea... Mi suerte empaldea O no sé realmente cómo funcionará ese equipo Necesitaría yo investigar para ver Qué rayos es lo que hace ese ataque, ¿sabes? No sé qué me tiró, pero lo falló Lo cual está bastante guapo Y por aquí ve que tenía un despertar, ¿no? Vale, tengo despertar Así que, pues... Pascual, por favor, despertase, boludo Despertase Que tenemos que pelear, ¿sabes? Tenemos que partirle la madre a ese maldito autostar seguín ¿Sabes? Que, o sea... Me termina durmiendo Me tira eco-metálico Y como siempre es más rápido que yo Ahora sí le voy a... Voy a teracristalizar Y le voy a tirar un... Un acuallet teracristalizado, ¿vale? Vamos directamente para allá Y espero poder matarlo Porque, a ver... Son 60 por 2 Son 120... No, son 80 de ataque, ¿verdad? Porque... A ver... Son 40 por el... No, sí son 80 Sí son 80 Pensaba que iba a ser más Pero no, sí es 80 Porque nada más te duplica la staff, ¿sabes? O sea, tampoco está tan rota la teracristalización Un poco bastante, sí Pero tampoco en aceleración, ¿sabes? A la... Pa' tu casa autostar seguín Vale, sí se muere, ¿sabes? Dije... Donde no se muera Me puede meter un aprieto Porque me tiró el eco-metálico Arandel Team estará perdido A la... Pa' su casa Pa' su casa Pa' tu puta casa, compañero Ay, con sus pelos, ¿sabes? Que se parecen a los míos en la mañana, ¿sabes? Porque así amanezco Aunque ustedes no lo crean Porque tengo el pelo un poco largo Y pues así se me hacen las mañanas, ¿sabes? Lo que no sé si miran a dar una medalla Se acabó lo que se daba Bueno Y ya, o sea, sí De una No sé, me causa un poco de tristeza, ¿no? Hace algo más de un año Dice... Se acabó lo que se daba ¿Otra vez? WTF ¿Qué pasa, Nan? ¿Te ocurre algo? Nada, he estado hablando con la Autoridad Suprema Porque quería consultarme algo El caso es que hemos finiquitado la mayor parte de los planes ¿Planes? ¿Qué planes? Para empezar sobre la operación Star Y luego sobre crear un código por el que regirnos todos Últimamente estamos creciendo mucho con toda la gente nueva que está entrando Lo hemos hablado y estamos de acuerdo en que hace falta establecer unas normas Sí, qué guay Conociéndote fijo que se te ocurre algo genial Ajá Uf, pues yo preferiría no tener que ocuparme No me siento nada cómodo con esto ¿Sabéis que yo fui delegado y tuve que tragarme que todos se metieran conmigo por eso, no? ¿Y qué esperabas? Te inventaste un montón de cosas absurdas De normas absurdas y quisiste colárnosla Normal que la gente se rebotara y te echara a patadas del cargo No podrías tener más razón, par 10 Como era, el espacio entre la línea del pelo y el cuello de la camisa no debe ser inferior a 3 centímetros Juro que nunca había oído esa frase en mi vida, ¿sabes? Ciertamente unas normas fastidiosas y carentes por completo de sentido Pero no veis que me estáis dando la razón, entonces estaréis de acuerdo en que soy la persona menos indicada para la tarea, ¿no? Bueno, pero tú siempre has mirado por el bienestar del grupo Todos confiamos en ti, Anan, sin ti no habríamos llegado a donde estamos ahora Tus días como delegado plasta son agua pasada Anda, que no has cambiado desde entonces, tío Si tú redactas las normas, hasta yo las cumpliré Ok, conforme Vale, vale, de acuerdo, lo haré Ok Y luego he hecho lo que he podido El código dicta que ahora debo dimitir como jefe del Team Star Yo redacté y tal cual lo acato Acepta mi medalla Star que me identificaba como jefe del escuadrón ¿Y también me voy a sacar una selfie con él? Y si me tomo una selfie con él bien contento O sea, what the fuck Ese plan de tío te ha derrocado y tú bien contento y alegre Y aquí estamos en la MT del DJ para que no te la jueguen Juego sucio Vale, supongo que Polito aprenderá juego sucio, ¿no? Supongo que la fiesta ha terminado Pero oye, me quito la gorra ante tus Pokémon Vaya fuerza que se gastan ¿Has aprendido en la academia qué movimientos enseñarles y cómo entrenarlos? Pues no Ni de coña voy a ir a la academia, ¿sabes? Y dime una cosa, ¿te lo pasas bien ahí? Eh, no mucho Realmente, ya veo Eh, llega el director, ¿sabes? ¿Qué pasa? Tú eres Anan, ¿no? ¡Ostras! Un tupé con patas ¿Qué hay tío? ¿Le has pedido a un Quaxley que te peine? ¿Puedo hablar contigo un segundo? Uf, no sé qué me da Que va a ser un peñazo Pero no tengo nada mejor que hacer Dispara Perfecto, iré al grano Al paso que vais Tenéis todas las papeletas para que os expulsen de la academia ¿No habéis pensado en disolver el Team Star y retomar los estudios? Eso es lo que quieres saber Pues mira, resulta que estamos esperando a alguien Aunque no tengo muy claro si vendrá ¿A alguien? ¿Algún amigo cercano quizá? La Autoridad Suprema del Team Star El equivalente a la supercampeona para los entrenadores Para entendernos La persona que nos invitó a unirnos Y que fundó el equipo Por eso la llamamos así ¿Y dónde está ahora esa Autoridad Suprema? Eso me gustaría saber a mí Hace como ya un año y medio que no nos contacta Ah, vale, supongo que será la que me hackeó o no Estaba convencido de que si no tirábamos la toalla Y manteníamos activo el Team Star Tarde o temprano Debería Acabaría dando señales de vida Pero entre los profes dando la vara Con que lo dejemos ya y aguafiestas Como vosotros Cada dos por tres Igual nos ha abandonado Vale, pero estoy seguro que es la que me contactó En realidad ya había dejado de caer Alguna vez que estaba pensando en dejarlo ¿Y tan importantes son para ti el Team Star Y esa Autoridad Suprema? ¿A ti qué te parece? Mira como le dieron los estirados de la Academia Para mí son un tesoro Ok, y se acaba, ¿no? Esta misión del Team Star O sea, lo que le me gusta es que hay mucho texto, ¿no? O sea, está guay lo de la parte de la historia Pero ya espero que te pongan otras cosas que No tienen tanto sentido Pues eso es un poco meh Pero bueno, supongo que habrá quien le guste, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compañero? Rotom, tom, tom Rotom, tom, tom Siempre digo eso y creo que solo dice Rotom, tom Rotom, tom Reventobal He oído que Anan ya no la lleva Ya no lleva la medalla del Team Star Símbolo de su condición de jefe Sobrepecho que te la ha dado a ti, ¿no? Sí, ahora yo me voy a hacer dueña del Team Star, ¿sabes? Ya veo, sin su cabecilla El escuadón seguín está al borde del colapso Ajá, ¿y luego? Anan Ajá Perdona, estaba pensando en voz alta Es hora de darte la recompensa prometida Te voy a cargar unos puntos de liga en el móvil ¡Oh! Qué guapo, ¿no? 5 mil Genial Muy bien, ¿eh? Así sí trabajo Hay nuevas MT disponibles en la máquina de MT He aumentado también el número de MT que puedes fabricar en la máquina de MT Seguro te ayudarán a fortalecer a tus Pokémon aún más Has hecho de veras un muy buen trabajo Así que te mereces una recompensa adicional La encargada del abastecimiento te entregará ciertos materiales necesarios para crear esas MT Vale, entonces vamos directamente yo creo que al centro Pokémon Si no me... Si no se me atraviesa esta tipa Oh, hola Soy Noah, la encargada del abastecimiento No creo que te acuerdes de mí, pero me salvaste el pellejo una vez delante de la academia ¡Ah, sí! Normal que no te acuerdes, no llamo mucho la atención Bien triste El caso es que, bueno Estoy aquí ayudando como parte de mi búsqueda del tesoro Como se me dan bien las máquinas y lo de hackear Y eso me tiene aquí ayudando como personal de apoyo Aquí tienes las redes Compensa adicional de parte de Cassiopea Vamos a ver, un montón de materiales What the fuck, o sea ¿Por qué no te dicen qué, sabes? Con eso tendrás bastante para unas cuantas MT Cassiopea me ha dicho que te dará recompensas por cada base del Team Star He oído que enviaste tus Pokémon a combatir por su cuenta Y que fue todo un espectáculo Gracias a vosotros la operación será un éxito asegurado Quedan todavía cuatro jefes del escuadrón en pie ¡Ánimo! Ok O sea, yo pensé, dije Oh, voy a tener como 10 minutos Voy a poder viajar a la otra parte del mapa y tal Y ya llevo 19 minutos Aunque pues un rato no estuve jugando Porque tuve que ir a hacer unas cosillas Y ahorita lo que iba a decir Oh, un Shiny No, es un Hummel, ¿sabes? O sea, yo veo Pokémon de diferente color Donde hay muchos Y digo, oh, es un Shiny Pero, ¿qué voy a encontrar un Shiny yo, sabes? Yo lo único que voy a encontrar es Camote, ¿sabes? Camote es lo que voy a encontrar Y los Monkey como que tienen un problema de pelo, ¿no? O sea, siempre encuentro Este... Los pelos de Monkey por ahí tirados siempre, ¿sabes? O sea, what the fuck you Bien, pues vamos a seguir avanzando Y vamos directamente al centro Pokémon Porque quiero ver qué Pokémon es Qué Pokémon hay Bueno, qué Pokémon, ¿eh? ¿Qué cosas nuevas puede hacer? Y yo que voy viendo todos los Pokémon que voy viendo en el mapa Digo Algún día me saldrá mi Shiny Tengo mi... Tengo la esperanza de que algún día me saldrá mi Pokémon Shiny, ¿sabes? Porque no es lo mismo crearlos y tal Que tener tus propios Shinies, ¿sabes? De hecho, yo siempre uso los creados Porque, pues, sinceramente Criar es un poco bastante tardado Y no tengo mucho tiempo, ¿sabes? Vamos a ver qué materiales hay Vamos a ver... Puedo hacer bofetón lodo, que es una Megda Los colmillos Ignidas Bueno, los colmillos me gustaría Vale, el colmillo eléctrico ya lo puedo Bueno, no sé si ya lo puedo Ah, vale Dice fabricable Cuando, este... Ya tengo los materiales, ¿no? Vale, vale, entiendo, entiendo, entiendo Patada baja Bomba ácida Esto y sismo Que nadie aprende Bosca cautivadora Que no me importa Sipo rayo Abre caminos Brinco Rayo carga Golpe aéreo Bueno, golpe aéreo lo podría hacer Cola veneno Vamos a ver Meteoros O sea Puras MTs que no me interesan, ¿sabes? Disparo lodo Tiene 55 No, no está tan mal Pero tampoco, ¿sabes? Porque lo único que la aprende Pues no me sirve, ¿sabes? Juego sucio que nadie lo aprende Yo pensé que Polito lo podía llegar a aprender Pero bueno Ya tengo más MTs desbloqueadas No puedo hacer ninguna Pero ya tengo más MTs desbloqueadas Lo cual, pues Bueno, algo es algo, compañero Así que, pues Yo supongo que ya nada más voy a curar aquí Con esta pava Y ya vamos a dejar por aquí este capítulo, amigos Y ya el próximo capítulo Vamos a ir a lo que sigue Que ya saben que Cada inicio del capítulo Les estoy poniendo Como, bueno, o sea El orden Cómo deben ir haciendo las cosas Y como pueden ver Si se va un poco correspondiendo A cómo llevan los niveles Nuestros Pokémon, ¿sabes? Que, pues, tampoco va tan mal ¿Sabes? O sea O sea, como pueden ver Tampoco estoy tan mal Tan desagradado con mi equipo ¿Sabes? O sea, nada más me falta subir a Ragnar y a Gooper Que probablemente los rebelé a nivel 20 Fuera de cámara Y ahí los dejo ¿Sabes? Bueno, si me da tiempo de jugar, ¿sabes? Porque si no me da tiempo de jugar Pues se guarda Así que, pues, bueno, amigos Eso será todo por este capítulo Espero en verdad que les haya gustado este video No olviden dejar su like Suscribirse Y darle a la campanita Y nos vemos en el siguiente capítulo, amigos Adiós Gracias